Muy buena gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo canal de Tomás y sus amigos. Un nuevo video, un nuevo video de Tomás y sus amigos. Los trabajadores de la central vaporosa han creado un propulsor de velocidad para cada tren, para que puedas rodar como nunca. Pusa el botón verde lo más rápido que puedas para avanzar resumidamente. Voy a jugar Tomás y sus amigos. Es fácil. Bueno, empecemos. Voy a jugar contra todos, ok. Tres, dos, uno, ¡ya! Pusa el botón verde lo más rápido que puedas para avanzar. Resopla, resopla, resopla. Salto, vagón. Jamás he visto a nadie. Ya gané. Y ahora tú comenta lo mejor. Te presentamos tu nueva pieza de trofeo. ¿Ves el hueco donde encaja tu nueva pieza? Encájala en tu trofeo. Es fácil. No lo conseguiste. Tu trofeo va muy bien. Es fácil. Y sigue compitiendo para ganar más piezas. Tres, dos, uno, ¡ya! Rápido, más rápido. ¡Mías trepidantes! Ya gané. ¡Has corrido como el viento! Aquí tienes una pieza nueva de trofeo. Es fácil. Buen trabajo. Tu trofeo va genial. Para ganar otra pieza, sigue compitiendo. Vamos a terminar todo el trofeo, ¿ok? ¡Ya! Resopla, resopla, resopla. Tomás y sus amigos, mi dibujo favorito. Es uno de mis dibujos favoritos, por favor. Por eso lo grabo. ¡Uno, ya! Por eso lo grabo. Rápido, más rápido. ¡Chimeneas chispeantes! Jamás he visto a nadie rodar así. Aquí tienes una pieza nueva de trofeo. Pone espacio. No te mando la pieza para conseguir el trofeo entero. ¿Qué es la nariz? ¡Tres, dos, uno... ¡Ya! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Qué bruto caro! ¡Pistones bombeantes! Has corrido como el viento Te presentamos Tu nueva pieza de trofeo Ya gané todo el trofeo Esto es todo por el video Si les ha gustado Dale un like Y si también Suscríbete Gracias Gracias ¡Suscríbete!